Hola a todos chavales, os traigo un nuevo vídeo y como estáis viendo es otra squad builder pero esta vez, uy se ve ahí el nombre, bueno ya veis quienes están pero bueno esta vez no es la liga BBVA sino que es la liga Barclays el año pasado tenía un equipo de la Barclays bastante bueno, la verdad bastante excitado y este año pues solo me he estado centrando en una plantilla principal y tenía una plantilla secundaria ahí de la liga BBVA que aquí ya y luego me hice una de la inglesa con esta rech y tal, con el que subí el último o el penúltimo episodio de que metí un gol, el que puse el mejor gol de la historia ¿no? para que me entendáis entonces pues os quiero traer esta plantilla de la liga inglesa uy, esperad un momento que se me está agotando la batería del portátil siempre me pasa cuando grabo, que luego no tengo nunca batería y vamos a enchufarlo, vale, y la verdad que es una plantilla que los partidos que he jugado con ella que tampoco son muchos he de decirlo, me ha rendido muy bien y solo le metería un cambio de momento bueno, ahora os contaré entonces allá vamos con ella, como veis es una plantilla bastante top o sea al margen de los shift y shift y tal, que en esta no tengo es una plantilla que está bastante bien, así que vamos a empezar por el portero Hugo Lloris, llevo con él 9 partidos, me tocó en un sobre, tenía antes ADGA up pero es que Lloris me está encantando, o sea, me gustaba, yo lo llevo jugando desde el 13 bueno, antes también jugaba en la Play 2, en la Wii y a todos estos a los FIFA pero bueno, a los que llevo jugando en la Play 4 desde el 13, el 14 y el 15 también tenía el 10, pero en el 2010 no tenía la Play 3 y entonces pues, Hugo Lloris me encanta como veis unas estadísticas tienen muy buenas, tiene el mismo reflejo que DEGA es más rápido, cuánto mide, un 88, que la verdad que está muy bien y siempre me hace valoraciones, pues eso, de 8 con 8, de 9, muy bien siempre está, la verdad que bastante firme y pocas cantadas le he visto hacer o sea, sí que ha hecho, pues eso, un par en 9 partidos pero que la verdad que para un montón y está súper bien unos paradones, la verdad que le he visto hacerse impresionantes lateral izquierdo, Alberto Moreno, aquí tenía antes a Klitschí podéis meter a Alberto Moreno, Klitschí, como veáis yo he metido a Moreno por su ritmo, y bueno, porque es español y pues prefiero tener un español y eso, y la verdad que de momento me dan bastante bien también 9 partidos con él, como veis, igual que con Llorisco es una plantilla bastante joven luego, Mangala, pareja, Mangala y Onoja ojo a esta pareja, seguro que ya la habéis visto en muchos sitios porque es que es brutal y súper barata Mangala, 76 de ritmo, que está bien, tampoco es decisivo pero es que tiene un físico, como veis, 85 muy bien de físico, y es que por él no pasa nadie o sea, es súper, súper bueno y junto con Onoja, que aquí le estáis viendo que tiene 83 de ritmo, 77 de físico, 75 de defensa sobre todo por el físico van a formar una pareja de centrales espectacular pero, o sea, totalmente recomendada por si alguno no les conoce además, ¿en qué precio están? 1.900 y primer propietario, que además, bueno, luego le volví a comprar pero ese también está en unas mil monedas o sea, que es súper, súper barato luego tenemos a Walker, el típico, el que tengo siempre el que llevo poniendo 3 años ¿por qué? porque tiene 91 de ritmo pues eso, nada más que decir, 91 de ritmo muy rápido, como siempre digo con los laterales yo siempre quiero tener el más rápido de cada liga o el que más me guste y pues aquí lo tengo, el que más me gusta luego, el centro del campo antes tenía un cambio hecho por eso tengo la carta de MCO tenía puesto aquí a Cabella y tenía a Paulinho y a Dembélé cuando no tenía, pues, para la... para esta plantilla pero como dije en un vídeo anterior tenía a Benzema que le compré por un millón al SIF y luego lo vendí ayer por un millón 600.000 o sea, que he ganado dinero y me he podido hacer esta plantilla entonces, vamos a empezar por Cabella Cabella, que se supone que es el peor de los tres mediacentros es el cambio que diría sería cambiarle por Touré pero ahora mismo no tengo dinero es brutal, o sea, es brutal para ser, para la posición que es 19 partidos, 5 goles, está bien pero es que no metí más goles porque a lo que me dedicaba era regatear con él o sea, es bastante bueno regateando pone que tiene 4 estrellas de filigranas y 84 regate es bastante bueno regateando buen ritmo, buen tiro está totalmente recomendado para aquellos que no tengáis dinero para poneros un Di María que sería su opción, pues, más cara, ¿no? y es súper, súper bueno o sea, totalmente recomendado también esta plantilla, la verdad que muy recomendada luego tendríamos a Wayne Rooney 9 partidos, los goles como siempre con los MCs voy a tener eso de que voy a estar en una posición muy sacrificada y defiendo mucho con ellos aunque en esta alineación no tanto pero bueno porque en esta alineación tengo al MCO que ataca más pero los extremos me atacan menos y me toman los goles con ellos que con Bale y con Neymar bien de ritmo porque su posición aunque esté delantero centro yo la carta que os recomiendo es que os lo pongáis de MCO yo creo que es el ritmo perfecto para un MCO, ¿no? tampoco necesita mucho ritmo que venga de atrás y que la pegue y que tenga buen tiro como tiene 87 tiro 90 con cazador un tiro espectacular los dos goles que han sido desde fuera del área uno fue al sacar un córner que la pasé como a 30 metros atrás y o sea, sin venir corriendo la paró y la pegó con el exterior desde la banda derecha y casi por la escuadra o por no decir por la escuadra la verdad que súper bueno tiene un tiro muy muy bueno luego tenemos a Di María que es con el que más contento estricto de la plantilla creo que es también el que más goles tiene ojo 8 partidos 5 goles 90 de ritmo 79 de tiro tiene una zurda espectacular también sus goles de los 5 pues dos han sido desde una distancia bastante lejos y encima por la escuadra o sea, las casca súper súper bien 4 de filigrana también tiene bastante buen regate 87 como veis y es la verdad que me encanta es súper bueno súper bueno vamos a ir con los extremos como ya digo son en este caso en esta plantilla serían también posiciones muy sacrificadas 8 partidos 3 goles Hazard súper bueno o sea, si tuviese de segundo delantero la verdad que desfasaría muchísimo más pero claro no tendría Di María como está jugando entonces pues pues ya iré intercalando para que destaque uno destaque otro y para ir probando como veis 89 de ritmo 82 de tiro 84 de pase 91 de regate un regate súper bueno la verdad 4 de pierna mala 4 de filigrana así de buen tiro también la pega muy bien hay que decirlo y la verdad que Hazard me está encantando por unas que ojo no estoy diciendo precios por unas 600.000 moneditas Rooney de los que son más y de los top voy a decir de la plantilla 29.000 y 211.000 Di María luego tendríamos a Cuadrado primer propietario la verdad que Cuadrado me ha tocado como dos o tres veces en el Chelsea entonces este es el que ya sí que menos ha destacado conmigo pero ojo que las chicas son muy buenas solo que antes tenía también Alexis Sánchez y tampoco me convencía 93 de ritmo 77 de tiro 87 de regate 5 de filiranas bastante buen regate y pegarla no la pega mal pero me pasa que no encuentro nunca una situación de atacar en la cual venga por detrás o venga corriendo para pegarla o sea no no la toca casi no entiendo por qué es por la posición de extremos que en este FIFA no me gusta mucho y luego de delantero el Kuncito Agüero la verdad que ese es es bastante bueno aunque me ha dado una burrada de palos pero bueno la verdad que me cabreo bastante con él a veces pero como veis 88 de ritmo 86 de tiro 88 de regate tiene unas estadísticas buenísimas 8 partidos 6 goles que está bien y unas 600.000 monedas como ya digo yo el cambio que haría sería cambiar a cabella por Yaya Ture que es un bestia entonces el precio de esta plantilla asciende a 1.500.000 puede ser o no porque 600.000 y 600.000 1.200.000 1.400.000 y el resto pues no pues 1.500.000 se queda más o menos en esta plantilla que es un precio bueno más o menos ah y bueno me compré a Vampersi para ponerle aquí DMC y aquí ponerme a cabella Yves pero no nada nada no os lo recomiendo el cabella Yves no cabella desfasa en el centro del campo y Van Persie bueno tampoco he tenido tiempo pero la verdad que el tiro me gusta el tiro que tiene y eso la verdad que es una plantilla que está muy bien liga inglesa no top top pero sí prácticamente así que bueno si os ha gustado el vídeo como siempre digo darle un like y suscribiros para más que ayudan un montón y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!